¿Puede ganarle Marcelo Obrad a Morena? ¿Qué posibilidad real hay de Marcelo Obrad? Solángelo Ochoa. Bienvenido Solángelo. Buenos días. Buenos días. Buenos días, disculpen. Bueno, buenos días Luis Alberto. Yo creo que la única manera en que Marcelo Obrad pudiera ganarle a Morena es que le estumbara el proceso interno en el tribunal, que ya, que todos pensábamos en su momento que la queja que puso en el órgano interno de Morena, pues todos sabíamos la respuesta. Hasta la respuesta iba a ser que no, porque Morena no va a aceptar jamás que hubo irregularidades dentro de su proceso interno. La única manera en que Marcelo Obrad le pueda ganar a Morena, no creo que sea mediante otro partido político y no creo que sea la presidenciable. Lo único en lo que sí puede exhibir, digamos de cierta manera, a Morena es que el tribunal le dé la razón y que tenga que reponer el proceso interno, que lo veo muy difícil. Pero hemos visto, acabamos de ver en Times Square, la imagen gigantesca de Claudia Sheinbaum en Nueva York, que tiene que estar un espectacular gigante cuando están hablando de austeridad, cuando están hablando de que están cumpliendo con las normas de acuerdo a lo que dicta la ley. Yo digo, bueno, ¿dónde está la austeridad? ¿Dónde está, digamos, la medida que están tomando para de ahí partir? Yo creo que eso sería un golpe que le podría dar interno a Claudia Sheinbaum y a todo el movimiento. Conrado, don Quesada, ¿cómo ves? Yo creo que el tema de Marcelo Obrad nos sirve a los mexicanos para entender cómo funcionan los partidos políticos y comprender, yo lo he mencionado muchas veces, pero el caso de Marcelo Obrad refleja claramente la ley de hierro de las oligarquías. Todo el mundo en los partidos políticos ya con los discursos de unidad y transformación y todo el rollo. Una vez que toman el poder es muy difícil que ellos acepten que es momento de soltar el poder y empiezan a generarse estos conflictos. El conflicto de Marcelo Obrad al interior de Morena nos demuestra que una vez más, una vez que un grupo se toma el poder, ya no lo quiere soltar. Entonces, esa competencia y ese juego democrático en el interior de los partidos queda diluido con el paso del tiempo gracias al poder que reciben por las mismas estructuras. Entonces, Marcelo Obrad se va de Morena, yo creo que no. Yo creo que Marcelo Obrad no es tan... no es tan edad para hablar sobre esas cosas. Y segundo, creo yo que no tiene opción en los partidos. Si bien es cierto, ya intentaron coquetear con él desde el frente, no creo que el frente sea una opción para Marcelo. Y MSN no es una opción para Marcelo porque Marcelo sí conoce a Dante Delgado. ¿Y tú crees que tampoco tendría posibilidades? No va a ir a jugar con Dante Delgado. Marcelo Obrad sabe muy bien quién es Dante Delgado, no va a jugar con Dante Delgado. Pero Dante Delgado recorrió la fecha para elegir candidato en enero, me llamó mucha atención. Y todo este circo que trae Marcelo Obrad, es decir, de debilitar a Morena, que yo también no creo que le vaya a servir. Morena, quieras o no, está muy fuerte. Morena está fuerte. Marca y un poder político muy fuerte. 23 gobernadores. ¿Tienen el Estado de México? Sí. ¡El Estado de México! Ojo, tiene los principales estados. Con un presidente muy fuerte, popular fuerte, nos guste o no, no lo critica porque es nuestra obligación de periodista. Y no lo odiamos, no como otros que, no, a mí la verdad, ni Billy ni nada. Lo criticamos con hechos, con errores de gobernante. Pero yo no, pero yo creo que sería Marcelo un suicidio si se va a MC. ¿Tú también consigues? ¿Qué opinas de lo de Conrado? Bueno, yo creo que evidentemente las dinámicas que se dan al interior de los partidos siempre, y pasa aquí de manera local, podemos ver cómo ciertos grupos se van aliando y van haciendo, digamos, esta serie de parafarnalia de estar muy cerca de quien manda, que en este caso sería el Poder Ejecutivo a nivel nacional, a nivel estatal, se van acercando, ¿por qué? Porque quieren el favor del gobernador, quieren el favor del presidente, y a final de cuentas vemos cómo estos procesos internos, las encuestas, son una mera simulación, como lo son las encuestas para elegir a candidatas y candidatos locales o federales. A final de cuentas, casualmente, siempre hay un candidato de cada grupo político, o sea, la gente es muy sabia, y se alinean también a lo que le gusta o las preferencias del gobernante en turno. Al final de cuentas, por supuesto que hay simulación, por supuesto que hay elementos suficientes para que el tribunal pueda reponer el proceso, Marcelo Ebrard está alegando que existe una violación a sus derechos políticos electorales, tenemos una gran cantidad de bardas pintadas, de espectaculares, incluso hay oposición que han denunciado el uso de recursos públicos en todos estos procesos internos. Si eso no es suficiente para el tribunal, pues dudo mucho, la verdad, que se pueda hacer algo al respecto. Sol Ángel, pero el tribunal y el INE avalaron el proceso interno de Morena. Todo eso lo avalaron. Sí, por eso, todo lo avalaron. ¿Dónde va a estar? Si todo lo que estamos viendo que fue inédito, porque eran tiempos, digo, por eso, ¿no estará perdiendo el tiempo Marcelo Ebrard, Conrado? No, porque es el juego de Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard está jugando al diablo con sus instituciones ahora él. Es que es el juego de ellos. Llegan, protestan, participan, juegan el juego, bailan, celebran, pintan bardas, se quejan, se quejan, pierden, definitivamente pierden, entonces hay que tomarlo todo. Es el juego cíclico del político opositor. Me llama la atención, siento que está jugando un mismo juego que ya no es tan vigente, eso es lo único que me preocupa a mí de Marcelo, siento que está como fuera de tiempo. No sé si México está como el México del 2006, no creo. Entonces eso creo yo que es por ahí donde se juega el juego de Marcelo equivocado. No creo que Marcelo vaya a conseguir lo que quiere en el tribunal. A ver, Marcelo, yo creo que desde el día uno de su campaña ya no levantó, ¿no? O sea, fue error tras error, tras error, tras error. Y a esas alturas, la verdad, yo hubiera esperado que se fuera, pero pues dándole un portazo a Morena y salir por la puerta grande. Lo que ha hecho es desgastar su figura, desgastar su ficha, el valor de su ficha. Y para Movimiento Ciudadano que va hasta enero a poner candidato y candidato, a mí me parece un error totalmente cuando tienes dos años de ventaja de tus opositores. Eso de que vamos a respetar la ley, por favor, ¿cuál ley? Si ya el mismo INE aceptó que están bien estos procesos internos, casi cambiaron la ley. No la cambiaron, hicieron, la adaptaron. La adaptaron, la percepción de las consejeras y los consejeros y los tribunales fue que todo está correcto. Digo, al final de cuentas fue el partido en el poder el que cambió las reglas del juego. Y está bien, a ver, ya, esta es una nueva realidad en la que tenemos. A mí me parece que, Marcelo, yéndose en enero a Movimiento Ciudadano, no ganaría. La única manera que pueda ganar es ahorita desechando el proceso y exhibiendo que se hicieron más las cosas. Pero tú crees que con el presidente de la República, con todo el aparato institucional, eso va a suceder. Jamás va a suceder. Marcelo, la verdad es que se desgastó tanto que yo creo que llegó a un punto de no retorno porque ni decidió irse, ni tomó buenas decisiones al interior. De tal suerte que tienes en este momento a Claudia Sheinbaum recorriendo todo el país, tratando de hacer estos ejercicios de unidad, donde ves en el lugar de ver, ves en las plataformas ahí en el templete a puro periodista. O sea, ellos están adhiriendo todo el país. En Oaxaca se les complicó un poco el ambiente, aunque los oaxaqueños aman a Morena. ¿Y aquí tuvimos a las diputadas? A ver, confirmame, a ver, ¿quién estuvo? A ver, confirmame, hubo nombres. ¿Quién estuvo ahí con Claudia Sheinbaum? Mira, con Claudia Sheinbaum estuvo Karina Zárate, estuvo Elis Ayar y estuvo Almeguera como diputadas. Bueno, esas son las informantes de Claudia Pablo Bicho, obvio, ¿no? Sí, son todas las diputadas que no son de Morena, o sea, venían del PRI o venía la otra del PRD. Estuvieron todos, ¿eh? Estuvieron todos los 10 de partido, Calvin Valenzuela, Ramón Flores, Pablo Materán, etcétera. Estuvieron líderes de las cámaras empresariales, estuvo ahí Jorge Aguirre de la CEMIC, estuvo Juan Ochoa de la Unión Regional en Ganadera, estuvieron... El ex jefe de la oficina del ejecutivo. Estuvo Rodolfo Castro Valdés, y yo le dije, Rodolfo, y me saludó hoy, encantado de estar tomando ahí. Estuvo el exfiscal, Rodolfo Montes de Boca, ahí estuvo presidente de Primera Isla, el exalcalde de Nogales, Puyol, estuvo también ahí presentes todas las diputadas y todos los diputados de Morena. O sea, ahí pudimos ver a todo tipo de... Todos, ¿eh? Increíble. Pues lo mismo que pasó en Oaxaca, ¿no? En Oaxaca también tienen ahí a personas que ya fueron candidatos a gobernador el año antepasado, y tienen a personas ligadas con el gobierno que acaba de salir, a gente de relación con Mulat. ¿El Potrillo no estuvo ahí? No, el Potrillo no me tocó verlo, ¿eh? A la que sí me tocó ver fue a Rayito Gaitán, me llamó mucho la atención que siendo ella funcionaria pública anduviera por ahí. A de su hora, ¿no? Y luego veo a Luis Antonio Castro Ruiz, ¿verdad? También allá, el del SUDS, pues, ¿no? No sé, es que... Estaba el de SUSE, estaban varios líderes sindicales, ¿eh? Todos los líderes sindicales. Entonces... Es que fue increíble, fue una pasarela, y la verdad es que a mí me sorprendió mucho, porque sí fue un evento muy, muy ameno, alegre, al estilo del PRI, cuando recién llegó la candidata virtual, ¿no? A ver... Lo mismo del PRI, pero hablaron siete personas antes de ella, la verdad, lamentable, porque ya para cuando ella habló se había ido mucha gente, yo me fui hasta atrás porque dije, me voy a aprovechar para... Siete personas antes de ella. A ver, pero esto es lo que dice Sol. Sí, como un evento de los 80, ¿no? Totalmente, totalmente. No, no, no. Bueno, a ver, el asunto aquí es, ¿cuál es el futuro de Marcelo? Yo creo que el futuro de Marcelo es retirarse, ¿no? No está haciendo la labor de un político opositor, está haciendo la labor de un político negociador, porque ese es el estilo de los tecnócratas de los 2000, ¿no? Vamos a hacer presión para negociarlo, a ver qué agarramos. Entonces, creo yo que el error de Marcelo es no sentarse y no hacer las cosas como en su momento lo hizo Andrés Manuel cuando se enojó con el PRI y cuando se enojó con el PRD. Y entrar en una relación timorata de crítico de lejos, pero al mismo tiempo estoy haciendo presión. Y, por el otro lado, el mundo sigue, el partido sigue sus procesos, sigue haciendo sus acuerdos, estas son construcciones de acuerdos, no es otra cosa más que construcción de acuerdos con liderazgos políticos regionales. Y él sigue enojado con el tribunal. Entonces, creo yo que si Marcelo no consigue su propósito, que es anular el proceso... ¿Tú crees que lo van a hablar? No, no, pero ese es su proceso. Si no lo consigue, no le queda más que decir, con permiso, muchas gracias por participar. Bueno, ándale, como que está agotando un proceso. Totalmente. Como que está agotando, no me hicieron caso, no pude anular, ahora me voy. Pero tiene razón, salvo esos errores también, con Claudia Sheinbaum, con esos eventos, y todos los periodistas, y me llama la atención, es decir, exfuncionarios, ahí, es decir, un líder fiscal, un líder del Suspes, cuestionado, que se religió sin rendir cuentas. Sin competencia. Que tiene una parentela ahí sin competencia. Líder vitalicio, ¿no? Líder vitalicio, de veras. Entonces, ¿quién palomea a todos los invitados? Y más esa logística también que tú dices. ¡Ojo! Ojo, la verdad, porque si se trata nomás de llenar, pues faltó el potrillo. ¿Por qué no hablaron a Miguel Ángel Pompa, también al exsecretario de gobierno? Hubieran hablado, digo, ya hubiera, como se dice, todo el gabinete. Miguel Ángel Murillo, ¿por qué no también? Digo, y pues sí, los penogales. Digo, pues es que ya, digo, si se va a tratar así, con todo respeto, es decir, no, 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 no es nada que yo diga... Es el pasado vigente, pues. Pues sí. Estás señalando el pasado vigente, y yo creo que eso es lo que la gente debería empezar también a observar. Pero las personas no están observando eso. La verdad es que nosotros identificamos a las personas porque estamos dentro del mitote, dentro del alquilismo. Exactamente. Las personas no detectan quienes están ahí, y yo creo que el problema es, para Marcelo, es confrontar su visión de partido con la visión hegemónica de partido que surgió una vez que tomaron protesta. Porque eso le va a pasar a todos los partidos políticos, y las personas tienen que entender, ojalá que en los planes de estudio pudiéramos ver cosas serias como los partidos políticos y los análisis de los partidos políticos. Pero no, en realidad vemos la repetición de sistemas y de procesos, y pensamos que lo democrático es lo correcto, lo único, y no, la democracia también tiene sus fallas, y ahí está el ejemplo. Conclusión. Bueno, yo creo que Marcelo Ebrard, la única forma, y lo voy a repetir, de que salga bien librado, sería que el tribunal le dijera que sí, que se reponga la encuesta. Eso no va a suceder. La verdad, en el mejor de los panoramos, yo hubiera esperado que Marcelo Ebrard quisiera liderar la Cámara de Diputados, que lograra poner la mayoría de sus diputados, de tal suerte que cada año él podía negociar el presupuesto de egresos, ¿no? O sea, ese poder podría tener en una Cámara de Diputados, que creo que fue lo que debió de haber hecho de entrada, hubo el Senado, ¿no? Final de cuentas, creo que desde el primer día que le ofreció una Secretaría del Bienestar a Andy, desde ahí vino para abajo, ¿no? Porque lo que al público que él hablaba, o el que decía que tenía, es este público de la clase media, de la clase empresarial, etc. Y tropiezo, tras tropiezo, tras tropiezo, y creo que llegó un punto en que ya no hubo marcha atrás. No sabemos cuál sea lo que está esperando Marcelo para, pues, terminar de decidirse, ¿no? Pues ya lo dijo, si no se repone, yo me voy. Pero ¿a dónde? Pues no sabemos. Conrado. Marcelo Obrard es el ejemplo de la tecnocracia decadente. Ni modo, que me disculpen quienes apoyan a Marcelo Obrard, pero por eso México llegó a la situación en la que nos encontramos hoy, donde podemos ver este tipo de eventos, otra vez, vigentes. Porque la tecnocracia nos supo conformar y consolidar un proyecto que nos permitiera a los mexicanos tener un futuro un poco más deseable. Entonces hoy queremos volver a lo que nos daba seguridad. Creo yo que las personas que siguen las políticas estilo Marcelo Obrard tendrían que aprender a cambiarlo a hacerse de un lado. Y eso es lo que va a pasar a Marcelo. Ahí está la información. Muchas gracias. Gracias. Les agradezco mucho. Yo creo, y nomás paralizando, yo creo que con el Claudio Schemann, con Heriberto Aguilar, que hubiera estado con eso, ¿no? Con el que hubiera abierto Heriberto Aguilar, que yo creo que ha hecho... Porque todo eso es operación política también. Uno puede cuestionarlo, pero como tú dices, la gente no se da cuenta. No, no, no. Y él lo que se trata ahorita es de sumar. Yo creo que viene operado en ese sentido con Heriberto Aguilar, que es lo que tienen que hacer los operadores, la verdad. Pero con que él hubiera abierto, le da el bastón a Claudia y listo. Es buena observación ahí y buena crónica y buen lente que ubicaste a todos. Sí, totalmente. No, parecía que un fotógrafo de sociales. Cuando se trata de ganar en las elecciones, ya lo hemos visto, vamos a ver personajes así. No es nada nuevo. Claro. Como los que se unieron a Morena, como los que se unieron al PAN también en su momento, como los que se unieron... Tampoco nos asustemos, ¿eh? El panismo se alió con PRIistas en su momento para ganarle también a Eduardo Wurz. Punto. A ver, Beltrones se alió con los... Vamos a hacerlo más en... Para que no asustarnos, ¿a poco? Porque nos fuera a ver. Sí, no, así es esto. En el 2003... Bueno, primero, se fortaleció en el 97 al PRD, desde el gobierno de Sonora que gobernaba Beltrones, para que perdiera el PAN. Porque estaba muy fuerte. En el 2003 se alió Beltrones con los panistas y esa ala de los PRIistas contra Eduardo Wurz, no más que ahí si no pudieron, y Eduardo le ganó a López Nogales y le ganó a los panistas que andaban algunos unidos con Beltrones, sí. En el 2009, otra vez, Beltrones y el PAN coqueteó contra Eduardo Wurz, y ahí sí ganaron. Y después Guillermo Padres se alía en muchas cosas más con Beltrones. En el 2013, 2012, son esas alianzas. En el 2015, también, pues... Alianzas por debajo del agua. Por eso, no, 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 visibles, ¿eh? Y muchos, ahí están, visibles. Todo esto te lo puedo documentar y te puedo traer. Es decir, te estoy hablando, si lo hablo es porque no me atrevería a decirlo, lo hablo con respeto, y no los estoy satanizando, ¿eh? No, no, lo que quiero decir es... ¿Me refiero a que así van? No, no, no formales ante el INE, es lo que quiero decir. Ah, bueno, no en documento, pero sí tangibles, sí evidentes, sí con resultados. En el 2015, se unieron todos los enemigos de Guillermo Padres para hacerlo caer. En el 2021, pues, vimos reconfiguración de gente de Guillermo Padres en Morena, de panistas. Siempre es así, ¿eh? No me van a decir por qué van a hablar. Siempre es así. Siempre lo vamos a criticar. Decía Miguel Ángel Granado Chiapa, el finado, mis respetos. Y Miguel Ángel Granado Chiapa justificaba las alianzas porque decía, se trata de ganar, ya después en el poder vemos cómo nos coligamos. Entonces, esa es la política, nada nuevo. Y eso es algo muy cierto, Conrado. La gente no, la mayoría de la gente no importa. Te importa a ti, a mí, a nosotros, al círculo rojo. Pero la mayoría de la gente es músculo. Y el músculo está muy fortalecido a Claudia Sheinbaum. Nos guste, ¿o no? Totalmente. Claudia Sheinbaum, Morena. Claudia Sheinbaum, Morena, ahorita, el presidente, es una fuerza incólume que yo no veo ahorita por dónde. Hasta ahorita, hasta ahorita. Yo no veo, la verdad, cómo con 23 gobernadores del Estado de México, un presidente tan fuerte, y todo lo que trae, el frente tiene que ser algo más de lo que está haciendo, porque yo he visto mucho trastavillar a Xochitl Galvez. Pero ya, ese es el tema de la próxima mesa. Me parece muy bien. Porque ya me apasioné. Claudia lo hizo mejor, más ella, más un discurso diferente. No, no, claro, anda muy bien, pues ya está seguro. Ya está, es la del poder. Ya está, a ver, ya está del poder. Ya está, es la del poder. Por eso yo quise hacer una perspectiva en los últimos 40 años de política. No nos asustemos, esa es la política. Así se operan. Y así van a operar. Y en esta clase Claudia haciendo una C. Perdón, no la conocí porque no la canta de verdad. Y el mismo, por eso te digo. Ahí está el líder. Mario Villalobos, líder de salud. No se peguen golpe de pecho ninguno. Porque para ganar, se mezclan agua y el aceite. Y lo hemos visto en la historia. Y así va a seguir siendo. Punto. Hola. Hola. Gracias por ver el video.